Arnaldo Otegui, coordinador general de HVILU, ¿qué tal? Arrachaldeón. ¿Cómo le suenan estas medidas? Bueno, me parece que habría que hacer una reflexión más en profundidad. Nosotros siempre hemos mantenido un criterio que es decir que hay que seguir las recomendaciones de la comunidad científica. Y cuando uno escucha decir, por ejemplo, como una medida que parece ser que va a ser adoptada, que se va a ampliar el pasaporte COVID, cuando la comunidad científica ha dicho que esta es una medida que no tiene sentido en términos de combatir el virus, pues uno tiene la impresión de que este Lendakar y este gobierno lo que pretenden es precisamente que hablemos de estas cosas y no de las cosas que desde nuestro punto de vista habría que hablar y que las manifestaciones de hace unos días pusimos encima de la mesa, ¿no? Y es el recorte en la sanidad pública, cómo está Osaki de Echa, qué está pasando con las bajas laborales, etcétera, etcétera. Entonces, desde mi punto de vista, solo tiene sentido en una dirección y es tratar de ocultar el debate de fondo, que es el debate de qué es lo que ha pasado con la sanidad pública, con Osaki de Echa, con los recortes en Osaki de Echa, con el colapso de Osaki de Echa y, por lo tanto, no se me ocurre otra razón, porque científica no hay, para seguir manteniendo determinadas medidas. ¿Hace cuánto no le reunió el Lendakari para informarles de la evolución de la pandemia? A mí en concreto, desde que se suspendieron las elecciones autonómicas, yo no he vuelto a tener ningún tipo de noticia. Antes tenía la delicadeza de mandarme un WhatsApp pocos minutos antes de que se tomaran estas medidas, pero ahora no lo hace y creo que con Mayalen y de Arte tampoco lo hace. ¿Eso es primavera de hace dos años? Probablemente, sí. No sé, porque uno ya con esto de la COVID tiene la noción de tiempo también perdida, ¿no? Pero sí, sí, las elecciones autonómicas, sí. Yo la última vez que me he visto con él o que he tenido una comunicación con él, igual me equivoco, igual ha habido un WhatsApp, pero creo que no, que hayamos tenido comunicación es hace dos años y esto es otra de las cosas que a veces hemos señalado que tiene poco sentido, ¿no? Porque uno entendía desde el principio, esa fue nuestra posición, seguir los criterios de la comunidad científica y hacerle frente al problema entre todos y todas, pero no solo partidos políticos, decíamos sindicatos, universidades, comunidad científica, medios de comunicación, etc. Y sin embargo, pues la apuesta de este Lendakari por hacer y por mantener un estilo de gobernanza que desde nuestro punto de vista es un estilo de gobernanza más propio del siglo XIX que del siglo XXI, pues hace que nos mantengamos en una incomunicación manifiesta, ¿no? Y acaban de aprobar ustedes, bueno, no con un sí, pero con una abstención que políticamente tiene su valor los presupuestos. ¿Qué es cómo validar su gestión? No, no precisamente, o sea, nosotros no lo vemos así, es decir, aquí ha ocurrido una cosa desde nuestro punto de vista significativa en términos políticos, que es que cuando éramos necesarios, es decir, cuando el gobierno tenía minoría parlamentaria y necesitaba de nuestros votos, pues hizo una apuesta por sacar los presupuestos con Podemos, ¿no? Y precisamente cuando no éramos necesarios, cuando el gobierno tenía mayoría absoluta, pues se ofreció a, digamos, a entablar un diálogo sincero con nosotros, en el que nosotros hicimos y sacamos una conclusión rápida, es decir, nosotros podemos mejorar, entre comillas, estos presupuestos, no son nuestros presupuestos, estructuralmente no haríamos estos presupuestos, pero, hombre, hay medidas como 30 millones, por ejemplo, hablando de lo que estábamos hablando, para la atención primaria y para Osakiretsa, que se ponen encima de la mesa, partidas presupuestarias para la transición energética, vivienda, etc., y eso es a cambio de que nos abstengamos en unos presupuestos en los que haríamos lo que haríamos iban a salir, es decir, no teníamos capacidad de incidencia en esos presupuestos, y nos pareció adecuado en ese momento decir, hombre, si son unos presupuestos que van a salir sí o sí, porque tienen mayoría parlamentaria, a cambio de que nos abstengamos, y además esa es una abstención que no varía a la geometría político-aritmética del Parlamento, a cambio de unas partidas importantes en primeros temas, pues evidentemente tomamos la decisión de dejar pasar esos presupuestos, que habrían pasado de cualquier manera. ¿Ese pacto presupuestario puede abrir la puerta a otro marco de relación entre Berchales, una posible colaboración, pacto, estamos en vísperas de las elecciones locales? Yo diría que nosotros, y nosotras hace tiempo que yo manifesté la idea de que este es un país en el que a veces los debates políticos se viven con un cierto dramatismo, en términos de que o hay un acuerdo al 100% o hay un desacuerdo absoluto, y yo creo que nosotros y nosotros en Euskalar y Abildu hemos demostrado que somos capaces de sostener un gobierno en Navarra de María Chivite, con Guero Abay y Podemos Izquierda Unida, hemos sido un socio, entre comillas, del gobierno de Madrid, hemos facilitar la investidura, los decretos sociales, tenemos pactos con Podemos en Durango y en otros sitios, estamos alcanzando pactos con el PSE en Eibar, en Irún y creo que en algún otro sitio también podrá ser posible. Quiero decir que estamos abiertos a todo tipo de alianzas. El problema de las alianzas es para qué y con qué contenidos. Y nosotros, lo hemos dicho en muchas ocasiones, no estamos planteando queremos una alianza para desalojar al PNV porque nos parece que la política tiene como objetivo desalojar al PNV. No, nosotros estamos abiertos a alianzas con el PNV y con todas las fuerzas políticas, salvo evidentemente con la derecha española. Y con el PSE, se reunió la semana pasada con Andueza. Este pareció decir, bueno, dijo que había acuerdos puntuales en lugares puntuales, sobre proyectos puntuales, pero que la puerta estaba cerrada con ustedes para grandes acuerdos si no condenan el terrorismo. Bueno, sí, nos resultó un poco curioso el tuit que hizo Eneco, lo digo con todos los respetos, porque decía poco más o menos lo que acaba de señalar y de que no eran posibles acuerdos de carácter trascendental, pero es que unas líneas más arriba nos pedían el apoyo a la reforma laboral, que me parece que es una ley trascendental. Yo creo que, desgraciadamente, desde mi punto de vista, hay veces en las que la política confunde el marco de debate y transita por determinados escenarios que son muy del pasado, desde nuestro punto de vista. Hemos alcanzado acuerdos con el PSE y con el PSN, hemos alcanzado acuerdos importantes en Eibar, por ejemplo, y además Eibar no deja de ser algo simbólico en lo que ha sido el socialismo vasco en nuestro país, y lo seguiremos haciendo con absoluta naturalidad. Creo que ha llegado el momento de hacer estas cosas con absoluta normalidad. Si nosotros en materia social tenemos espacios y superficies de contacto más importantes con el PSOE o con Podemos, pues haremos acuerdos. Y en otros escenarios o en otros cosas los haremos también con el PNV. Hablaba usted del pasado y del PSOE. La entrada de David Pla, último jefe de ETA en la dirección de Sortu, no allana el camino precisamente para pactar con quienes sufrieron en sus carnes el terrorismo, que son muchos socialistas. Bueno, en primer lugar, yo quiero aclarar una cosa porque, sobre todo en los medios de la derechona, se me ha asignado a mí personalmente un protagonismo principal en ese nombramiento. Y lo que tengo que decir, yo soy el coordinador general de Euskal Herria Bildu y yo no he tenido participación directa en ese nombramiento. En la medida en que correspondía a Sortu hacer ese nombramiento y yo lo respeto como respeto las decisiones que tome alternativa a Euskal Gartasuna. Pero yo sí quiero decir una cosa con respecto a este nombramiento. O sea, hoy no sería posible vivir la situación que vivimos sin gentes como David Pla. Eso es lo que también yo quiero reivindicar, porque la paz tampoco habría sido posible, o esta parte de la paz tampoco habría sido posible sin el concurso de gente como él. Entonces, yo quiero hacer una apuesta mirando al futuro. Y me parece que este tipo de cosas, a pesar de las lecturas que se hacen un poco cortopracistas, nos tienen que permitir levantar la mirada y mirar un poco hacia el futuro. Y yo quiero reivindicar también que hay gente como David que ha hecho posible el escenario que vivimos. Sin él no habría sido posible. Sin él ni sin otros muchos que permanecen en el anonimato. Por eso, independientemente de la lectura que uno haga sobre su pasado, yo quiero hablar del futuro y en el futuro lo que digo es, el futuro va a ser diferente porque el presente es diferente, porque en el pasado reciente hubo gente que apostó porque este presente sería diferente y uno de ellos es David Pla. ¿Usted cree que las víctimas del terrorismo, las víctimas de ETA, ven a Pla como un hombre de paz? Pues no lo sé, me imagino que no. No, pero creo que en definitiva hay también una labor de determinada prensa, determinados medios de comunicación que quieren, digamos, resaltar determinadas características de David y no hacer hincapié en otras. Y yo siempre voy a procurar decirles que en ningún caso pienso que este nombramiento ha sido pensado para humillar a nadie, ni para hacer daño a nadie, ni para que nadie se sienta dolido. Y no digo que no lo puedan estar. Creo que esa no ha sido la intención de Sortu. Y yo lo que quiero transmitir es fundamentalmente lo que decía en la respuesta anterior. Sin gente como él tampoco habría sido posible que este país habría transcurrido por donde habría transcurrido los últimos años. Y a mí me parece que lo que asienta el futuro es precisamente eso. Y esa es la valía desde mi punto de vista. Pasan ya las siete y media, pasamos ya de las siete y media, tenemos que hablar de la reforma laboral. Lo hacemos en un par de minutos. Arnaldo Otegui, ya lo saben, es nuestro invitado en esta ventana, la reforma de Euskadi de hoy. EH Bildu ha presentado esta mañana con otras fuerzas soberanistas de izquierdas un manifiesto de rechazo a esa reforma que tiene que votarse en una semana, hoy en ocho, en el Congreso. ¿Es un no inamovible o hay margen para el acuerdo, señor Otegui? Bueno, es inamovible en la medida en que el ministerio y el gobierno no tienen ninguna intención, digamos, de modificar el decreto de reforma laboral. Y por lo tanto, nosotros lo que decimos es, si ese es el margen de maniobra con el que cuenta el gobierno, nosotros estamos en una posición clara por el no. Bueno, y lo que decimos es, ¿y por qué estamos por el no? En primer lugar, porque venimos de donde venimos. ¿De dónde venimos? Venimos de un pacto suscrito por el Partido Socialista, Podemos y Euskadi de Abildu, que habla de la derogación integral a la reforma laboral. Después, se pusieron en circulación conceptos lingüísticos novedosos, como vamos a derogar, no íntegramente, porque no se puede, pero vamos a derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral. ¿Vale? Y después, ni eso. Y además hay que aceptar un decreto en el que no va a haber enmiendas, porque no se va a tramitar como proyecto de ley. Y en el que hay cosas que para nosotros son sustanciales que no se integran en ese decreto de reforma laboral. Una es que se blinden los convenios autonómicos y provinciales y dos, que se toque todo lo relativo al bloque de los despidos. Entonces, en esa situación, a nosotros nos parece que, uno, es muy importante que la izquierda cumpla lo que promete o lo que dice que va a hacer. Porque en un periodo histórico en el que el desapego de los ciudadanos con respecto a la política es creciente, a nosotros nos preocupa que la izquierda no incumpla sus promesas y sus proposiciones, porque eso lo que hace es desactivar a la izquierda, generar más desasosiego, más desapego, y eso abre las puertas a la derecha. Dos, no puede ser que no se entienda que existen en el Estado, además de naciones como la nuestra, que es, al final, un Estado de naturaleza polinacional, que tienen realidades y ecosistemas políticos y sindicales absolutamente diferentes. Esta reforma laboral se hace con el beneplácito de la COE, de comisiones y UGT, pero la mayoría sindical vasca no está representada. No hemos tenido posibilidad de que estemos ahí. En tercer lugar, los contenidos son absolutamente limitados, sin denegar que haya habido avances. Entonces, en esa situación, nosotros hoy, con Escarga Republicana, con el bloque de Anistía Gallego y Colacup, lo que hemos dicho es que votaremos que no. Que no es un que no. Porque usted acaba de decir que no deniega que ha habido avances. Si ustedes votan no, al final la reforma va a decaer y lo que va a estar en vigor es lo que ustedes rechazan, la reforma del PP. Ya, pero esto nosotros lo vemos de otra manera. Si votamos que sí, el núcleo de la reforma del PP es el que se mantiene. Y aquí lo que hubo es un compromiso claro de derogación de la reforma laboral. Y eso no se hace. Y hay aspectos de la reforma laboral de Rajoy que no se tocan. Entre otras cosas, el despido, las causas objetivas de despido, las indemnizaciones, etc. Sí que hay avances en determinadas áreas, pero no venimos de decir vamos a mejorar un poquito la reforma laboral de Rajoy. Veníamos de decir vamos a derogar la reforma laboral. Esto se lo hemos escuchado a la ministra, se lo hemos escuchado al Partido Socialista y esto es un incumplimiento de lo que se ha dicho. Ahora, nosotros decimos una cosa. ¿Puede haber causas que han llevado al incumplimiento? Como por ejemplo que la Unión Europea haya puesto determinadas condiciones. Bien, dígase, pero no se diga que se está haciendo una cosa que es la que no se está haciendo. Yo lo que digo es, votar sí a esta reforma laboral es votar al núcleo fundamental de lo que fue la reforma laboral de Rajoy. ¿Y abstenerse? Abstenerse es prácticamente lo mismo. Es decir, a nosotros nos parece que en este momento nosotros no estamos contemplando la abstención. Es decir, mira, como síntesis de nuestra posición, yo he dicho en alguna ocasión una cosa y es que el mayor halago que le han hecho en la tribuna del Congreso de los Diputados a Euskal Herria Bildu, creo que lo hizo Carmen Calvo, dice el presidente del Gobierno cuando dijo sabemos que cuando Euskal Herria Bildu dice no es no y cuando dice sí es sí. Es decir, nosotros tenemos como virtud decir lo que hacemos y hacer lo que decimos. Y yo le digo una cosa, nosotros vamos a votar que no, salvo que se modifique el decreto, salvo que se tramite como proyecto de ley y salvo que entren las enmiendas que nosotros consideramos, las hemos presentado hoy, que serían suficientes como para decir que efectivamente se ha derogado de una manera sustancial la reforma laboral. Dos preguntas breves que ya sabe que esta ventana es breve y se nos agota el tiempo. Pero las ventanas siempre están bien. Si los sindicatos y la patronal, porque usted está hablando del Gobierno todo el rato, pero al final es un acuerdo del Gobierno con sindicatos y con patronal. Si llegan a un acuerdo, ¿quiénes son los políticos para meterse ahí? ¿En qué queda el diálogo social? Imagínese qué se ocurre en Euskadi con la mayoría sindical de la que usted habla, que con FEBAS llega a un acuerdo con el AILAB y llega al Parlamento y dice no, 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 yo es que esto no lo quiero. Pero, pues lo diría con absoluta legitimidad, porque ¿quién ha elegido a la CEB? ¿En qué votación se ha elegido a la CEB? ¿Y los sindicatos? Los sindicatos tienen una cierta representación de carácter sindical, pero digo, las leyes se hacen en el Parlamento. Es que he escuchado decir al secretario general de UGT precisamente una reflexión en este sentido, ¿no? ¿Pero cómo que quiénes somos nosotros? Nosotros somos aquellos que nos hemos presentado a unas elecciones en las que hemos dicho que vamos a derogar la reforma laboral y por lo tanto nos corresponde a nosotros a hacer ese debate. Yo no niego que el diálogo social tenga su importancia, etcétera. Y como repito, a mí esto me parece muy interesante, pero la ley, la ley la hacen los parlamentos aquí y en cualquier otro lugar que se digne en llamar democrático, ¿no? Por eso lo que decimos es no, no, el debate se tiene que producir en el Parlamento en este caso y en ese caso habría que abrir la posibilidad de que habría, digamos, cambios sustanciales en esta ley, ¿no? Un no, una ruptura del bloque de la investidura que condicionará el resto de la legislatura, complicará la gobernabilidad, nos llevará a unas elecciones anticipadas, ¿qué escenario baraja usted? Yo creo que una de las derivadas de un no de la izquierda, una parte de la izquierda que ha apoyado el bloque de investidura, evidentemente va a dejar heridas abiertas. Ahora yo le digo cuál es nuestra vocación y nuestra voluntad. Nuestra voluntad no es romper ese bloque, pero ese bloque necesita tener programas de transformaciones democráticas claras y cumplirlos. En cualquier caso, nosotros no vamos a, digamos, a mantener una posición obstruccionista, ni vamos a hacer alaracas, ni vamos a hacer aspamientos. Si el bloque se rompe en esta votación y todo apunta que puede ser así, lo que hay que hacer es rehacerlo, pero no rehacerlo en términos más o menos estéticos, sino en términos de proyectos concretos. Nosotros, desde el inicio de la legislatura, hemos dicho el bloque de investidura y este gobierno, que es el primer gobierno de coalición después de la Segunda República, necesita caminar. Es decir, no basta solo con decir que la alternativa es peor. Hay que demostrar que esta es una alternativa mejor en el ámbito social, en el ámbito de la alteración territorial, etc. Por eso, nuestra vocación, nosotros creo que somos conocidos por mantener posiciones claras. Yo le digo una cosa, nosotros no tenemos ningún interés en qué bloque de investiduras a las que baraje y no tenemos ningún interés en plantear dinámicas, digamos, saboteadoras de ese bloque de investiduras. Ahora, eso significa que también el gobierno tiene que hacer una reflexión y es que hay una cuestión que es numérica y que es clara. Este es un gobierno que solo se sostiene con la izquierda plurinacional en el Estado y eso significa que hay que acordar con nosotros, que hay que tenernos en cuenta y que hay que aplicar políticas realmente transformadoras y no realmente será difícil. La última, sobre este tema, LAB, supongo que lo sabe, ha ocupado hoy la sede de Adegui con esta protesta, protestando por la reforma laboral. ¿Apoya este tipo de movilizaciones? ¿Esta en concreto? Pues exactamente, ahora mismo no tenía conocimiento de que esto haya sucedido, no sé lo que ha sucedido, se han ocupado la sede y tal, pero me parece que es perfectamente lícito que un sindicato movilice a su gente y ocupe un espacio como el de Adegui. Bueno, no sé cómo se han producido exactamente las cosas, no tengo información, pero yo les animaría a veces, porque también, bueno, probablemente por la historia que hemos tenido y esto pesa para todos, hay determinadas dinámicas que aquí son escandalosas, pero yo animaría a la gente a que tuvieran en cuenta y se informaran, por ejemplo, de cuáles son las dinámicas sindicales nada más cruzar y parrarle y situándote en el Estado francés. La dinámica sindical en el Estado francés es mucho más radical que la de aquí y no pasa absolutamente nada, todo el mundo entiende que esa es la dinámica sindical que hay que ejercer en determinados momentos para obtener réditos, ¿no? Bueno, probablemente todo el mundo se acuerda de que cuando Macron trató de hacer una reforma de pensiones, que es lo que ocurrió en el Estado francés, ¿no? Y nadie se escandaliza por estas cosas, por eso digo que no sé exactamente qué ha ocurrido, pero digo, si han ocupado pacíficamente la sede, pacíficamente, sí. Yo estoy de acuerdo con eso. Arnaldo Tegui, coordinador general de EH Bildu, gracias por asomarse a esta ventana en Euskadi y hasta otro día. Gracias a vosotros, un placer.